5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra, un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Hola, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Esta es una emisión producida por la Universidad Nacional Autónoma de México en su sede en Chicago y con también el apoyo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esa misma universidad. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra y el día de hoy, recordando que el 8 de marzo es el día que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, vamos a hablar de una mujer que fue sumamente importante en los avances femeninos en términos de educación y sobre todo en términos de las tareas que pueden realizar de una manera muy importante y muy reconocida dentro de la sociedad. Hablaremos de Matilde Montoya, quien fue la primera mujer graduada como médico en la escuela de medicina de lo que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de México. Matilde Montoya es una mujer que nació en el seno de una familia con muy escasos recursos en la ciudad de México. Desde muy pequeña fue una mujer inteligente, fue una mujer curiosa, pero sobre todo fue una mujer que se planteó retos que realizar. Desde muy temprana edad se convirtió en una asistente de partera empírica para ayudar a distintas mujeres a dar a luz a sus hijas o a sus hijos. Y esto que en aquella época era una labor empírica, tampoco tenía un gran reconocimiento social, a pesar de lo significativo, de lo importante que era lo que se realizaba, lo que ellas realizaban. Era justamente dar a luz a nuevos seres humanos para mantener, digámoslo así, la continuación del género humano. Pues bien, ella como parte de una sociedad en aquella época, y creo que muy probablemente todavía ahora, con un enorme tinte machista, con un enorme tinte en el cual a los varones se les da un enorme reconocimiento y muchas oportunidades, mientras que las mujeres tienen que ir de alguna manera luchando en contra de la corriente. Matilde Montoya empezó a trabajar justamente como partera. Y una de las tareas que se planteó en ese momento fue la de ir mejorando, ir perfeccionando sus capacidades para realizar esta labor. Contaba con una enorme ventaja. Al ser mujer podía entender y podía relacionarse mejor con sus pacientes. Y eso era algo muy importante, tan importante que cuando residió en la ciudad de Puebla, una ciudad que se ha caracterizado por ser una sociedad, y esto no lo digo con ningún sentido peyorativo, muy conservadora, una sociedad que ha estado, que tiene sus valores muy enraizados en una tradición y en una cierta forma de práctica religiosa, fue rechazada por los médicos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las mujeres preferían irse a atender con Matilde, una muchacha todavía muy joven que tenía sensibilidad para entenderlas y para apoyarlas, en vez de ir con los médicos ya profesionistas, educados y hechos y derechos para poder atender temas de salud de los seres humanos y de las mujeres en especial. Entonces, fue, ella tuvo que salir de Puebla y entonces se incorporó a distintas academias, a distintos espacios educativos. Se incorporó a una escuela de homeopatía, se incorporó también a una escuela para formar parteras, lo cual significaba ya un paso importante, puesto que estas dejaban de ser unas profesionales empíricas, es decir, que se han ido formando con la práctica y que han estudiado para poder realizar lo que hacían. Eventualmente, a final de cuentas, debo decir, ella decidió ingresar a la escuela de medicina, un paso que fue sumamente complicado. Por supuesto que había un enorme rechazo de algunos de sus maestros, por supuesto que había un enorme rechazo del entorno social. ¿Por qué? ¿Cómo una mujer se iba a formar como médico? Imagínense, si tenía que haber cadáveres y esos cadáveres iban a estar desnudos y la mayor parte de esos cadáveres eran cadáveres de varones. ¿Cómo una señorita decente podría estar estudiando ahí? Pues justamente ese fue uno de los grandes temas que se discutieron y Matilde recibió el apoyo del director de la escuela de medicina por una parte y en un momento determinado aún el presidente de la época, Porfirio Díaz, recibió noticia de esto y de alguna manera apoyó a Matilde. Tan la apoyó que en un momento determinado él asistió a su examen profesional para ver cómo se graduaba como una mujer que se dedicaba a la medicina, que se dedicaba a curar cuerpos humanos. Es por eso que el mismo Porfirio Díaz le concedió algunos beneficios económicos importantes, como por ejemplo le regaló, hasta donde recuerdo, un carro tirado por caballos, el cual podía utilizar para moverse. Pero no solo es el hecho de que esta mujer haya de alguna manera roto la barrera para poder ingresar a estudios superiores, estudios superiores que hasta ese momento estaban velados para las mujeres. Ella fue la primera mujer con estudios superiores en México, sino que también ella empezó a hacer una labor de orden social. Empezó a crear organizaciones que permitían apoyar a mujeres que buscaban transformar sus formas de vida a través del conocimiento, a través de la práctica. Por ejemplo, logró organizar una sociedad de costureras para que las mujeres se emplinaran en ese quehacer, que era ya en ese entonces muy, muy importante, muy significativo. Recordemos que allá por la década de 1880 todavía las máquinas de coser no existían como las conocemos ahora, ni se popularizaban como las conocemos ahora. Entonces eso de alguna manera entrenaba a las mujeres para hacer una mejor tarea, en algo tan elemental podemos pensar ahora, como la costura. Pero era una empresa social, era un trabajo social que hacía Matilde. Ella también era poetisa y logró escribir y logró, llegó a publicar varios de sus poemas en donde expresaba justamente su manera de ver, su manera de entender una realidad que no era particularmente amable con ella. Eso también fue muy importante, pero sobre todo logró incidir en términos de ir haciendo más humano el trabajo de los médicos y a partir de ella una médica. ¿Por qué? Porque expresó una cierta sensibilidad, una cierta empatía frente a quienes sufrían, a quienes tenían dolor físico en sus perros. Ella logró hacer eso, logró trabajar, nunca se casó. Habría que preguntarnos por qué no se ha estudiado eso lo suficiente, muy probablemente porque no había hombres que se atrevieran a tener una mujer con este empuje, con esta iniciativa, con estos conocimientos. Es algo que no es tan extraño todavía en nuestro mundo. En fin, podríamos seguir hablando de Matilde Montoya, la primera mujer médica en México, formada en una institución de educación superior en México y que marcó un antes y un después en la vida de muchas mujeres de este país. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya resultado de su interés. Soy el profesor Rubén Ruiz. Espero que nos podamos ver, que nos podamos oír próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!